Cumbia para los incansables esa noche presente con nosotros Vamos a bailar una cumbia sabrosa El tema se llama Nena Vamos agarrando parejitas señores Parasolido Chambelé presente esa noche Suena muy difícil creer en el amor, nena Venga el saborcito que me gusta Todo en mi cambio Bien, vale Dice Inalcanzable es el sabor Digan lo que digan, hablen lo que hablen Esa noche llegó la mera crema, nata de Nueva York Inalcanzable es el sabor Para Uli, Giovanni Aca, Esfuki, Silva, Valencia, Cesurito Vaya pa'l chiquito, para Gringo, Yoki y Chey Nando Ese cero no va, dice changas Todos los que mandaron Puro inalcanzable, puro inalcanzable Puro inalcanzable Yo que no quería Barcos en vivo Presente con nosotros Que me fuera a conquistar Yo que mil amores rechacé Barrio Solidero Con tu jaula y con tu red Como dice Nena di lo que me pasó Y sonidiando Nueva York De color me has atrapado Nena, nena Ay, me he enamorado Nena, nena Nena me haces tirar Y cuando me levanto Publicidad es el baile Presente con nosotros Nena, nena Solido vanguardia Nena, nena Dice Cumbia Yo que no quería encontrar A una chica que me fuera a conquistar Porque la cumbia se va En mi la noche lucha a ser Ya llegó el maje Con tu jaula y con tu red Andate serio, maje Cumbia Vamos a bailar Venga los amores Venga los amores Dice Edwin Tordega Publicidad de Chescar Carnitos Ponce Sube Vaya pa' la cheli Vaya pa' la cheli Vámonos Para producción Esteles Nueva York Camiones 25 de Febrero Luis Balas Cumbala Candela Cañaveral Apocalipsis Arco Esferio California Siboney Sibay Sonido rayo láser Vienes 25 de Febrero Luis Balas Producción Esteles Ayer nos vemos Nena, nena Dice Luces blancas Luces de colores Llegan los estrellotas El éxito Los reyes El marito imperio Llegan los bachigones Para zorras Ludi Casillo Ese príncipe Sombra USA Para Gloria Luna Esa muñeca perea Marquitos Blay Para Yaritza Ese terno Juanito Emilio Bravo Vaya pa' el Silve King La izquierda Es boca Slim S.J.G. El driver María Guadalupe Andrés Verdansens Allá para el J El Ossi El Ossi El Ossi Sabros DJ Sabrosito para ti Dice DJ Punky Para el Sorrisos El Crucito Con tu jaula Y lo que faltaron Puro chambelé Puro chambelé Puro chambelé Para la familia Morales Eso chica Para Jazz Dice Edwin Ortega Publicidad de Chespirito Sube la gancho Dice Los aquí Para El Marquitos Con el Sente Con los otros saludos Para el Loquito Junior Nos vemos próximamente Vámonos Marcos En vivo En vivo En vivo Y el orgullo Lo perdí Te has atrapado Nena Nena Y algo vi contra el Superboy Nena Voy con algo en serio Nena La magia de tu amor Me quema como el fuego Y me derripe Dice Ya venimos Ahí vamos Y famosos del barrio Sleepy Rojas Sino Junior Smiley S. Patrick Tuso Gasparin Ese explosivo El Kiki S. Jordan Para Chicago Axelito Ese día Suero Tasmania Para José Abel Ese Vicky Pues tengo Todos los famosos del barrio Presente con nosotros Vámonos Nena Nena Vaya para el chile frito Nena Víjelo a mi Nena me hace suspirar Guillermo García Para el maniático Sony Nena Vámonos Nena Vamos a bailar Nena Nena Me hace escondido Nena Nena Víjese Y en Manhattan Mi amiguita la pequeña Edith Muñoz Puro chila de la sal 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 Puro chila de la sal